hola qué tal en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar la cámara de idis para poderlo visualizar en nuestro tester o nuestro probador de vídeo lo primero que debemos hacer es instalar un archivo apk el cual se lo voy a compartir en una liga abajo de este vídeo ya una vez instalado el archivo apk vamos a ingresar aquí en la configuración del tester aquí en el engrane lo seleccionamos tenemos que seleccionar el apartado que hice red doble ulan para poder este desactivar lo que es la red wifi aquí ya está desactivado ingresamos en ajustes ip dentro de este apartado tenemos que palomiar estas dos opciones la que hice en el modo y el modo ip están habilitadas y le damos en ok ok aquí está seleccionado cerramos y vamos a colocar la cámara la cámara que la tenemos colocada con un cable es importante colocar en el puerto grande nuestro probador ok para que el tester no reconozca la cámara hay que seleccionar el icono que dice ip de cámara test seleccionamos la salida de alimentación ok aquí en el mismo probador nos va indicando para que nos detecte la cámara cómo podemos saber si nos la está detectando nos podemos dar cuenta que aquí en este apartado nos va nos está linkeando entonces quiere decir que si ya no nos detectó la cámara lo cerramos ok después de aquí tenemos que ingresar en el apartado que nos dice en nuestras aplicaciones tenemos que seleccionar la aplicación de idc discovery la seleccionamos este apartado puede nos sirve para poder visualizar la cámara va a tardar aproximadamente como un minuto en lo que nos detecta la cámara aquí vamos a esperar aunque de carga muy bien ya después de haber esperado el tiempo aquí como se dan cuenta nos arroja la ip de la cámara únicamente tenemos que seleccionar la y aquí nos va a arrojar el vídeo que pasen un buen día hasta luego